Hace muchísimo tiempo, hay muchísimo hielo, corta hasta lo de frío, si nos pillamos por ahí, cada uno de los dos no volvió mucho. Muy buenas a todos, bienvenidos un día más a un nuevo vídeo de recalentro de subjumbo, de montaña, lo estoy viendo mucho, lo estoy viendo en España y el coche, hace muchísimo tiempo, muchísimo. Llego a horca de cámara porque si no yo me caía por los naves. Estamos en el parking del puerto de Arrau con intención de subir a Lory, que está nevado, va a ser la primera vez que pisemos nieve en esta temporada, creemos que no hay mucha por lo que se ve. Vamos poco a poco, sin mucha prisa, eso sí, hace muy buen día, lo malo el viento, intentaremos lavar lo máximo posible, pero no nos metemos nada, porque el viento la verdad es que nos está fastidiando un poco el vídeo. Empezamos ya para aprovechar las máximas horas de subjumbo. El Lory es una cima mítica del Pirineo, muy mítica aquí en Navarra, se podría decir que es el primer 2000, porque por aquí pasan muchas vueltas ciclistas, la Vuelta a España, el Tour de Francia, y al final es una cima muy emblemática, que está en el propio puerto de Arrau, que ofrece unas vistas espectaculares. Ya nos veremos al llegar arriba, pero la cima, aún no siendo muy alta, promete mucho. Lo malo de este terreno, no es tanto nieve, sino que no es suficiente, ¿no? Por lo que nos preocupa mucho, entonces estamos de ahí con más cuidado. Hoy toca subir con la calma, muy despacio, y así, ya todo bien lo que nos gusta. Llegamos a un tratenzazo, y estamos al ojo de la aladera, que Lory está allá atrás. Hay muchísimo hielo, nos llevamos material, y lo más sensato que puede ser, es un tratenzazo. Bueno, ya veis el panorama, aquí no hace tanto viento. Estamos bajando de culo, como en un tobogán, está siendo espectacular. No vamos a subir, porque es todo puro hielo y no tenemos material, pero bueno, oye, yo me lo estoy pasando bien. En Corca está lo de frío, la experiencia es lo que cuenta. Otro día tendremos material para así poder subirlo, pero no nos la vamos a jugar, es lo más lógico, que sea una montaña fácil, y no correremos bien. Así que seguimos bajando. Pues aquí me he quedado, a lo tonto, solecito, iba a decir en la nieve, pero mejor dicho en el hielo. Así que oye, a gusto, no subiremos el Ory, pero por lo menos aquí se está bien a gusto. Estoy bajando con las manos en la nieve, o sea, tengo mucho frío, tengo casi ganas como de llorar, tío. O sea, hace mucho frío, tío. No puedo. Uno que otro está con frío, eso sí. Pero bueno, ya enseguida ya llegamos otra vez al coche, y ahora hay que hacerlo. Igual subimos a algún otro que está sin nevar, así que enseguida os cuento. Creo que hay que aguantar, yo aquí al lado de las manos ya, que me quiero oír, y este vuelve a subir solo, para que le grabe los planos. Así que, siempre que dejéis ahí vuestro like. Mucho me dicen a mí de lo que hay que aguantar para sacar planos, pero ahora este otro va a tirarse otra vez por donde me he tirado yo. No subiremos a la cima, no, pero pasárnoslo bien un rato. ¡Sensaciones! ¡Ahora es vida o muerte! ¡Todo o nada! Ya hemos pasado el paso así, más complicado, podría decirse. Había una ladera así entera, todo hielo. Si nos caíamos por ahí, uno de los dos no volvió al coche. Por los dos. Hemos conseguido pasar la zona en la que al principio me he caído yo, que supongo que está peligrosa. Esa es la ladera de todo bien, porque ha sido peligrosa. Hemos ido escuchando las dudas de una persona que tenía raquetas, que ha subido más tarde que nosotros. Entonces, ahí hemos tenido una ayuda extra que nos ha venido bastante bien. Pero aún así, sí que es verdad que hemos tirado un poco también por donde veíamos mejor. Se puede decir que estamos a no ser salvos, porque nos queda esta última parte, pero bueno, como veis, ya hay más verde, hay más hierba, así que se puede pisar mejor. Bueno, como veis, hoy estamos aquí más serios. No hemos terminado la ruta. Es la primera vez que no termino la ruta, pero bueno, ha sido lo más sensato, porque hemos encontrado condiciones bastante adversas a lo que nos solemos encontrar siempre y lo que le habíamos previsto. Al final hemos decidido que era lo mejor, como he comentado, ya que no teníamos el material necesario. Y aún habiéndolo tenido, pues bueno, sería siendo algo peligroso, pero es algo viable. Pero sin material, al final, te puedes ir por la ladera abajo, y quién sabe qué puede pasar. Hace no mucho, uno de aquí de Navarra también, por el monte desgraciadamente no volvió. Por lo tanto, no vamos a hacer un vídeo exponiendo que hacemos una locura cuando es peligroso para nuestra vida. Hemos decidido que tanto por nuestro bien como por el contenido que nos traemos, lo mejor era dar una imagen, eso de... Hemos decidido que lo mejor era no juzgarnosla y llegárselo a sí salvo, que es un poco, al final, el objetivo de ir al monte, pasarlo bien, pero siempre hasta un cierto límite. A ver, sabíamos que iba a haber nieve, pero bueno, al final ha nevado a cotas, digamos, bajas. Lo que ha influido mucho ha sido la baja temperatura, que esa nieve la ha convertido en hielo, o sea, todo era una pista de hielo. El Ori es un monte, tal y como os he comentado antes, muy mítico de Navarra, con poca altitud, se podría decir que es el primer 2000 del Pigeon, Navarro. Y no es un monte nada complicado. Sin nieve no es nada complicado, y con nieve tampoco. Pero hoy ha sido el añadido de hielo. Hoy no había nieve, era todo hielo, y tal y como ha comentado Gorka, la ladera que había estaba muy expuesta y con el hielo era inviable. Si hubiésemos tenido material, sí que podríamos haber subido, pero bueno, no teníamos previsto esto, no hemos traído material. Lo más sensato ha sido bajar, y ya está. Por lo menos hemos disfrutado de vistas muy bonitas. Lo que no ha acompañado ha sido el viento y el hielo. Por lo demás, hemos venido aquí, hemos vivido una muy buena mañana, nos hemos pasado bien, tal y como habéis visto, bajando por el hielo como si fuese un tobogán. Volveremos a Lory, queda pendiente, ya sea en verano el invierno, pero siempre queda esa espinita del invierno. Bueno, y como consejo del día, hay que estos días que hace mucha fría, hay que tener mucho cuidado, porque tu cuerpo al final gasta muchas más calorías que cualquier otro día, y la alimentación es muy importante para que no te den las temidas pájaras, o que empieces a perder un poco las facultades, ¿no? Estar bien alimentados durante todo el trayecto y en el posterior. Nosotros ahora iremos. Y para todos aquellos montañeros o gente en invernal y en estival también, importante siempre llevar el material adecuado, porque no sabéis nunca lo que os podéis encontrar. En este caso ha sido fallo nuestro, que no sabíamos que todo el monte prácticamente iba a ser hielo, entonces no hemos podido subir, no pasa nada, nos damos media vuelta y ya está, pero no conviene jugársela tanto. Para todos aquellos que vais a la montaña, siempre el material necesario. No pasa nada por llevar un poco peso de más en la mochila, por llevar crampones, en caso de que haya mucha nieve, raquetas, palos y demás, porque lo he dicho, nunca sabéis lo que os podéis encontrar. No os preocupéis, porque pronto vendrán nuevas aventuras. Nos vemos en los siguientes vídeos y hasta entonces, se despide, un dúo sin rumbo. ¡Aúl! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!